Hola, muy buenas a todos, soy Nodician, bienvenidos al tercer tutorial de cómo modelar tu propia ciudad en 3D y ahora sí, vamos a texturizar las casas. Esto estaría, bueno, estaría más laboriosa que hacer las aceras y las carreteras. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar texturas para estos edificios, y hay muchas maneras. Una viene a ser el Google Earth y otra puede ser buscando Facade Texture, que en inglés viene a ser Fachada, Fachada. Podemos poner Fachada en español pero nos saldrán menos resultados. Si lo ponemos en inglés, bueno, nos aparecen un mogollón de resultados, nos vienen puertas, bueno, nos vienen más ventanas. Esta es una de las maneras, podemos descargarnos, por ejemplo, esta misma que se ve como más teleada, más genérica, ¿vale? Tenemos esta, que nos vienen unas cuantas ventanas y una puerta, esta está bastante bien para utilizarla. Pero voy a utilizar esta de ejemplo, ¿vale? Esta me la voy a guardar. Se ve un poco mal de texturas, me lo vais a tener en cuenta seguramente. Yo también está muy bien. Bueno, vamos a buscar una genérica, ¿vale? No nos vamos a enrollar, vamos a buscar una genérica. Bien, podríamos poner, por ejemplo, bien, por ejemplo, filtrado por resultados en grande, para que tenga buena resolución, vamos a poner esta misma, esta misma, vamos a poner esta misma. Este edificio está bien, podemos ir variando. Vamos a esperar a que cargue la resolución, bueno, vamos a guardarla directamente, ¿no? Guardar imagen como Fachada 1. Bien, la guardamos y punto. Esta tiene bastante buena resolución. Otro método sería, vamos a hacer dos casos, ¿vale? Uno lo vamos a hacer con el método 1 para que aprendáis de una manera y si no os mola esta manera, aprendéis de otra, ¿vale? Así miro por todos vosotros y para que aprendáis, ¿vale? Lo hago también para que aprendáis un poco. La otra manera, que es un poco más guay, sería yéndonos al Google Maps y pillar las texturas directamente de las casas. Pero diréis, sí, pero no se ve así de frente, se ve distorsionada. Con Photoshop podemos corregirla para que cojamos la misma perspectiva que estamos viendo aquí. Vamos a ir a Google Maps, a ver si lo encontramos, Google Maps, Maps. Bien, podemos utilizar el muñequito este del Street Viewer, del Street Viewer, el muñequito este, para mirar una casa que nos guste o nuestra propia casa. Por ejemplo, imaginaos que vamos a moderar nuestro propio barrio en 3D. Bueno, ahora parece que esté subido en una atalaya lo Assassin's Creed, ¿no? Esta no es la vista que mola. Vamos a ir para atrás, vamos a asesinar. Una buena, es que lo he dejado caer al azar, ¿no? Vamos a tirarlo por aquí, por Valencia, el muñequito que va con el gorrito, que si no tiene frío. Bien, por ejemplo, yo estoy modelando esto más o menos. ¿Veis aquí esta centralita de aquí? Que viene a ser esto de aquí. Pues bien, bueno, la idea es un poco esa, ¿no? Si vamos a modelar ese edificio, vamos a coger las texturas de ese edificio. Es otra opción. No la recomiendo porque hay árboles de por medio, está muy verde, huele arno, no me gusta tanto en ese aspecto. Pero sí podemos utilizarla para coger las fachadas, fachadas que se vean más o menos bien, como esta. Esta, por ejemplo, está en una perspectiva que no nos serviría. Pero podemos corregirla en Photoshop. Esa será la segunda opción que os voy a enseñar con la herramienta de recortes. Pero sí, la calidad también se verá afectada. No sé qué hacer que vos un poco más. Así que coja más o menos el encuadre. ¿Vale? Cogemos con esta herramienta. Lo malo es esto, los coches, los árboles... No es una buena opción, no la recomiendo, pero si no queda otro remedio y queréis hacer vuestro pueblo idéntico... Por eso os recomendaba poner facar de textures en el Google Image. Porque ya vienen preparadas para eso. Vamos a guardarla como segunda opción para enseñaros. Ya sé que sale este error de aquí. Bueno, vamos a verlo. Vamos a guardar como fachada número 2. Lo guardamos. Y ahora nos vamos al Photoshop. Bueno, antes de... Bueno, sí, vamos al Photoshop. Bien, ahora nos vamos a ir al Photoshop para corregir este edificio. ¿Vale? Tenemos el primero... Tenemos el primero, que es el que nos hemos descargado de Internet. Que es este de aquí. Que viene sin árboles y sin más. Y luego está este que si no lo hemos bajado de Internet. Lo vamos a abrir con Photoshop. Y lo vamos a corregir. ¿Cómo lo hacemos? Con esta herramienta de enlazo, para los que no sepáis Photoshop. Esto es una cosa que lamentablemente, únicamente se puede hacer con Photoshop. Cogeríamos lo que sería la fachada. Seleccionaríamos el contorno. ¿De acuerdo? Y con esta herramienta de aquí, clic derecho. Le daríamos a transformación libre. Le vamos a dar a perspectiva. Y le daríamos la perspectiva. A ver si podemos... Eso es jugar con la perspectiva. En este caso, bueno, subir un poco de aquí. ¿Veis que lo estoy haciendo un poquito más recto? Ahora. ¿Veis? Ahora lo he dejado recto con la herramienta perspectiva de Photoshop. Vamos a aplicar los cambios. Vamos a hacer transformación libre para que quepa en toda el área. Y ya está. Esta imagen ya la podríamos usar, como podéis ver, para hacer las texturas de los edificios. ¿Cómo se hacen estas texturas de los edificios? Porque aún no lo he enseñado. Antes de guardar la imagen, la voy a dejar aquí en Photoshop. Porque la voy a necesitar. Bien, primero vamos a hacer el ejemplo 1, que sé que lo estáis esperando. El primer ejemplo. Vamos a coger esta casa. Vamos a darle a Object Mode. Lo vamos a seleccionar de manera que se vea verde. Ahora nos vamos a ir al UV Texture Editor. Ahora en Create UVs, le vamos a decir que queremos un mapeado automático. De esta manera nos separará el tejado y el suelo. El suelo no lo vamos a necesitar para nada. Lo más importante van a ser estas secciones de aquí. Serán las paredes. Que si lo vemos, las ha puesto así como un poco de lado. Así que tendremos que poner las casitas de lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto vamos a seleccionarlo todo. En el método UV. Bueno, vamos a darle a Object Mode. Lo seleccionamos. Que esto se vea de color blanco. Muy importante. Nos vamos a Polygons. Y nos vamos a UV Snapshot. Y le decimos donde queremos guardar esta captura de pantalla. O sea, importante que en el SizeX y en el 6Y le pongáis un valor de 4000. ¿Vale? Es lo que suelo usar yo. Formato JPG. ¿Vale? Muy importante que le pongamos formato JPG. Porque esto lo vamos a exportar para retocarlo. O las texturas. Muy bien. Lo vamos a dejar como lo tengo yo puesto. Simplemente le vamos a seleccionar el directorio que tengo yo asignado para todas las fotos y demás. Que estoy usando para este proyecto. Bien. La carpeta Project. Le vamos a dar un nombre. Casa1. Hay dos maneras que podemos hacer. Una. O ponemos la misma textura. Para todas las casas. O casas que sean copias de esta. O tenemos que hacer esto una por una casa. Es el método más profesional que hay. Bien. Casa1. Lo vamos a guardar. Nos vamos a ir a la carpeta Project. La carpeta Project nos tiene que haber guardado la UV. Dándole a OK. Nos tiene que haber guardado la UV. Aquí la tenemos. Casa1. JPG. Que nos aparecerá una imagen negra. Que la vamos a arrastrar al Photoshop. Y la vamos a editar aparte. Bueno. La primera opción es la de Google Air. ¿Vale? Que es la imagen esa. Veis que nos ha hecho aquí como un espectro. Blanquinoso. Que nos indica. Que esto es la pared. Y esto es el techo y el suelo. No sé cuál es el techo. En este caso no voy a hacer un tejado. Si vosotros queréis hacer un tejado. Podéis poner tejado. Y os aparecerán texturas de tejados. No sé. A vuestra imaginación. Y en este caso voy a hacer las paredes. Para que veáis como las encuadro. Simplemente es encuadrarla. Esto refiere a las esquinas. Si tenéis un poco de imaginación. Verás que esto corresponde a las esquinitas. Del modelo 3D. De la casa. ¿Vale? Un modelo básico. Un modelo. Bueno. Para poner la textura y demás. Si queréis descargaros modelos ya hechos. Os recomiendo que os vayáis. A The Free 3D Models. Que se escriba así. TF3DM.com Aquí encontraréis muchos modelos. Por si queréis poner modelos de casas. Y cosas así. Tenéis una sección aquí. Si cargan los iconos. Que es edificios. Aquí en edificios tenéis un montón de construcciones. Estas son de pago. Pues si bajáis para abajo. Todas son gratis. Tenéis casitas. Tenéis. Como veis aquí. Pequeños rascacielos. Más casitas. Rascacielos. La Torre Eiffel. Bien. Podéis descargaros aquí. Incluso trocitos de mapa. ¿Vale? Pero bueno. Yo os estoy enseñando a hacer vuestra propia ciudad. Y aquí vamos a modelar por ejemplo. Como si quisiéramos hacer nuestra casa. Bien. Vamos al Photoshop. Bien. Como tenemos esta imagen de aquí. Nos la vamos a llevar. Aquí. A las V. ¿Vale? Y esto como está de lado. Esto también lo vamos a tener que voltear de lado. Con la tecla Shift izquierdo. Lo vamos a hacer proporcionalmente. Para que quede totalmente horizontal en este caso. Y bien. Y ahora lo que vamos a hacer. Va a ser. Cuadrarlo. No está muy bien la perspectiva. Así que el resultado final no sé cómo va a ser. Esta opción de Google Earth no me gusta demasiado. Bien. Lo vamos a encajar aquí. Y ahora lo que vamos a hacer. Simplemente. Es con el puntero del Photoshop. Y con el Alt pulsado. Vamos a hacer dúplicas de esto. No queda muy correcto. No queda muy bien. Porque desde Google Earth. No podemos ver muchas expectativas. Esta es una opción. ¿Vale? La vamos a ver todas en el mismo. En la misma casa. ¿Vale? En la misma textura. ¿Vale? Tiene que entrar dentro de las líneas blancas. ¿Por qué? Porque esa coordenada corresponderá a esta textura que está asignada. ¿Vale? Bien. Aquí hemos puesto la casa. A ver. Si entendemos de Photoshop. Podemos acoplar. Esto os doy un ejemplo para vosotros. ¿Vale? Para que digas. Joder. Es que esto es putre. Yo quiero hacerlo bien. Pues bueno. Os doy un poco la solución. Combinar visible. Las combinamos todas. Y bueno. Un truquito. Pues puede ser. El pincel corrector puntual. Por ejemplo. El pincel corrector puntual. Puede arreglar el problema que hay en estas juntas. Lo haremos un poquito más pequeñito. Y lo pasamos por aquí. Este pincelito. ¿Vale? Pero automáticamente. Bueno. Más o menos. Lo suaviza. Para que no se note mucho. Bueno. Ahí se me ha ido la brocha. Pero bueno. Lo suaviza más o menos. Lo mimetiza con el entorno. Pero bueno. Como es una textura de Google Earth. No es muy recta. Como podéis ver. Le he intentado corregir. Pero no es muy correcta. Bien. La opción B. Es buscando en Google. Buscando. Fachadas. En texturas. Y eso es lo que vamos a poner. La fachada esta. Que nos hemos descargado. La vamos a poner aquí. La vamos a voltear con el shift izquierdo. Para que quede de manera proporcional. Lo más vertical posible. En este caso. Y bueno. Esta la vamos a poner. Pues yo que sé. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí. Con el shift izquierdo pulsado. Lo vamos a agrandar proporcionalmente. Hasta que encaje. En todo el margen. Bien. Si vemos que aquí no nos llega. Porque aquí. Esto de dentro sigue siendo edificio. O bien. Lo alargáis así. Que me parece horrible. Lo. O lo. Como se dice. O lo. Lo. Lo multiplicáis. Con el alt. Del teclado. Perdón. Se me ha multiplicado dos veces. No sé. Algo más. Aquí. Bien. El trocito este que falta. Pues bien. Lo cubrimos con esto. Lo cubrimos. El trocito que falta. Que os da mucho palo Y no queréis hacerlo así Pues oye, estiradlo Que no se ven las puertas De las casas y demás Pues bueno, con Photoshop podemos añadirle las puertas Yo que sé, lo que vosotros queráis hacer, ¿vale? Bien Voy a Multiplicar este aquí Ya para acabar Voy a acabar de rellenar esto de aquí Sobre todo, un consejo No os dejéis Es decir, más vale que sobresalga un poco del margen Que sobre de esto negro Porque si no, se va a ver afectado en el modelo Con el a lo voy a duplicar Y lo voy a poner aquí Más o menos que no se note Siempre podemos coger y combinar las visibles Y con el pincel corrector puntual Pues bueno, estas juntas Las disimulamos un poco, ¿veis? Que las disimula No lo hace muy bien Pero bueno, algo es algo Si no, con el tampón de clonar Para los que sepan usarlo Más o menos Más o menos, ¿vale? Bien, cuando ya está hecho esto En el tejado Si queréis ponerlo en el tejado Ponerlo Eso ya es cosa artística vuestra, ¿vale? Aquí tenemos el modelo del Google Earth Y aquí tenemos el modelo hecho por Bueno, el El modelo que hemos cogido De la página del Google Image Bien, ahora vamos a guardarlo Vamos a guardarlo como Y en la carpeta de las texturas Lo vamos a guardar como Fachada 1 Aquí tengo esta Pero bueno Fachada 1 Esta es la editada En Photoshop, ¿vale? La que corresponde automáticamente Con las UVs Que le hemos dicho al Maya Bien, ahora aquí en Maya Simplemente seleccionamos la casa Hemos seleccionado esta, ¿vale? Seleccionamos la textura Lambert Muy importante No nos quedemos Bueno, podemos quedarnos con la Lambert Pero lo que os recomiendo Es que asignéis un nuevo material Porque si no Todas aquellas Casas que tengan La textura Lambert 1 También Adquirirán los atributos Que le pongamos a esta Bien, le vamos a poner un Lambert Le podemos poner un nombre Casa 1 Estilo de Casa 1 Porque podemos tener Una textura asignada Para esta Y otra para otra Bien, modelo de Casa 1 Este será el material que tiene Muy bien Aquí donde pone color Nos vamos al Checker Este de aquí Nos vamos a File Lo mismo que hemos hecho Hasta ahora Uy, se me ha ido Bien, nos iríamos Al final del todo A Casa 1 Que sería el material Que hemos creado A partir de un Lambert Y en color Aquí Vamos a decirle Que queremos La... Bueno, ahora hay que buscar El directorio Donde tenemos esa imagen Bien, ya estoy en Project Está en el escritorio Ahora vamos a seleccionar Esa fachada 1 JPG Que teníamos Y vamos a ver el resultado Como podéis ver El tejado está negro Porque lo he dejado en negro Aquí tenemos las texturas Que no tienen muy buena resolución El de mejor resolución Mucho mejor Siempre podemos ajustar esto Para que quede mucho más centrado Mucho mejor Y aquí tenemos El método Google Earth Google Earth Esto lo voy a borrar Para que se vea bien aquí ¿Veis? Se ve el árbol Bien, para grabar desde lejos Bueno, da un poco el pego ¿No? Da un poco el pego Pero si jugamos con un personaje en 3D Pues ese árbol pegado no me gusta Por eso no me gusta la opción Google Earth Pero bueno, he visto que lo utilizan Lo utilizan de vez en cuando esta opción Pero bueno, aquí nos hace gracia ver que este es tu balcón ¿No? Y es tu casa Y bueno, es una ilusión también Y bueno, este sería el otro método El método de Google Imágenes Bien, voy a hacer un control Z Bien, en el siguiente tutorial os enseñaré a poner Farolas Y a poner pasos de cerras y demás No tiene misterio, ¿vale? No tiene misterio Bien, simplemente si queremos asignarle esta misma textura a esta casa Como esta casa tiene el mismo Está construida de la misma manera Es decir, que no es diferente a las demás Simplemente con Asign Exist Material Tenemos la cera 1 Que es el material que hemos utilizado para la cera Y el material casa 1 ¿Veis? Este no concuerda porque no tiene las UVs automáticas Tendríamos que ir a Create Tubes Y decirle Automatical Mapping Entonces ya concordaría Pero si queremos hacer otra textura de otra casa Pues tendríamos que repetir este tutorial de nuevo Bueno, si lo sabéis de memoria lo hacéis de nuevo Cogemos otra textura Nos iríamos a Create Tubes Automatic Mapping Nos iríamos aquí Perdón Tenemos que estar en modo GameObject Guardar por si acaso Que no se nos vaya aprieto la mierda Nos vamos a modo GameObject Mode Nos vamos a Create Tubes Automatic Mapping Nos hace el mapeado automático Nos vamos a las UVs Esto lo exportaríamos Con el V en Snapshot Tendríamos esa imagen negra Le pondríamos la textura que queremos Y hacemos lo mismo Simplemente esto lo haríamos con todas las casitas Si queremos que cada una de ellas sea diferente Si queremos que todas sean iguales Pues bueno Simplemente Así en existir material Casa 1 Es el material que hemos creado Y estaremos siempre asignándole el mismo material A cada casa Bueno señores Hasta aquí el tutorial de hoy Espero que os haya quedado claro Espero que sí En el siguiente tutorial Os voy a enseñar a como poner esos pequeños detalles Como el paso de cebras Semáforos Y etc Es muy fácil Ya lo veréis Nos vemos en siguientes tutoriales Espero que os haya gustado Si os haya servido Dar al like Y suscríbete Si quieres apoyar mi trabajo No estaría de más Y bueno Hasta la próxima Suscríbete por Dios Solo es un clic Suscríbete por Dios Solo es un clic Suscríbete por Dios Solo es un clic